Les presentamos aquí a Vista O En una entrevista con Grandfriend La entrevista que nos ofrece To Deal Que como ya sabéis es la empresa El grupo que incluye a todo lo que tenga que ver con Grandfriend Papi Radio, Principal TV Y Top 12 También Beri.gq Y esta es una nueva etapa de nuestros medios de comunicación En los que queremos traer un nuevo contenido a todo el público de Guinea Ecuatorial Esté donde esté Como primer plato y el plato más fuerte que podemos tener en nuestro país Les traemos aquí a uno de los mejores artistas del país A uno de los artistas con las mejores letras Que nos va a hablar de lo que es su carrera musical De lo que es su vida Y de muchísimas más cosas que ninguno de vosotros sabíais Con todos ustedes El canal Vista O El pesado De siempre Obi, cállate ya Pues vamos allá con nuestra entrevista En la que empezaremos Intentando saber ¿Cuál fue la primera experiencia de Benjamín con la música? ¿Y cómo decide pasar a ser Mr. O? Bueno, mi primera experiencia con la música Fue en Gabón Escuchando a un artista Que se llama Se llamaba No sé si aún canta La Juana Tenía un tema que se llamaba La Juana Exactamente Su propio nombre Y me gustó Fue la primera vez que escuché Que me llamó la atención la música realmente Y cuando vine a vivir a Barcelona Conocí a unos chicos Que eran amigos de mis hermanas mayores Que tenían estudios de música Que hacían música también Alex el Flaco y tal Y decidí probar Hacer una remix del tema de La Juana Esa fue mi primera experiencia con la música Tu primera experiencia O sea, tu primera canción fue Un remix con otro artista Sí, de otro ¿Era en francés o...? En francés La Juana Mosa Juana ¿Cómo era? Voici, lo quartier puri On est en minuit On adore la nuit On est en parafoli De les ennuis Ah, güey Era así, ¿sabes? Y yo hice exactamente Cogí todo exactamente como lo hizo Solo que con otra base Pero algo parecida Y decidí hacerlo Para muchos Hay muchísima gente Que no conoce El origen de West Barna A nosotros aquí Nosotros aquí no vamos a explicar el origen Ni le vamos a pedir Lo que nos interesa saber es ¿Cómo hicisteis la transición de West Barna? Los orígenes de West Barna A West Barna El grupo musical Uno de los grupos musicales Más influyentes de la República de Guinea Ecuatorial Bueno, al principio Hacíamos música Hacíamos música Como cualquiera cuando empieza Porque te gusta Hasta que Decidimos Decidimos ponernos unas metas Y esas metas Implicaban mucho trabajo Nos dividimos las tareas Estaba todo un poco desordenado Pero nos dividimos las tareas De tal forma Que funcionábamos Como una pequeña discográfica Algunos se encargaban De hacer únicamente la promo Otros se encargaban Únicamente de buscar conciertos Otros se encargaban De organizar fechas Para grabar en estudios Otros se encargaban De sacar hits Entonces todo ese conjunto Es el resultado Que después se vio Mucho trabajo Trabajar, trabajar, trabajar Recuerdo que Dodo Prácticamente ni dormía Por las noches Con Instagram Buscando seguidores En Instagram Difundiéndolo Enviando mails A todos sus contactos Bueno, ya me entiendes Era trabajo Mucho trabajo Catorce años Cuatro de los niños Diez en boca de toro Se llama Tread ¿Echas de menos West Barnard? Sí Siempre Como grupo Porque la relación Es la misma Como grupo Claro que he hecho de menos Todos Echamos de menos West Barnard Y Dar a La Intensa relación Que existe todavía Entre los Que eran miembros De lo que era West Barnard ¿Podemos decir que Posiblemente En el futuro Haya una reunión Para Vamos a decirlo así Mejorar El panorama musical Del país? Sí Seguro ¿Segurísimo? Sí Ok Tras mucho tiempo Fuera del país Vuelves ¿Y cuál fue Tu sensación Al volver Al país? No podría Ni describirla Era Era brutal Es como te digo Hacíamos Hacíamos música Aquí Teníamos Los objetivos La música Sabíamos Que aquí Estaba llegando Pero no teníamos Ni idea De todo Lo que se estaba Armando ahí Ya te digo Recuerdo Que llegué Porque tuve Un retraso En el vuelo Air France Tuve un problema En el aeropuerto Nos quedamos A dormir En el hotel Y los jóvenes Estuvieron dos días Yendo al aeropuerto Cuando llegué Estaba lleno Lleno Parecía un concierto Habían cámaras Por todas las partes Y yo Realmente me preguntaba A quién venían Esperar Porque No me lo podía creer Era brutal Increíble Y con esto De volver A Guinea Cuando estabais En West Rana Nunca pensasteis En hacer un concierto En el país Dentro del país Sí, siempre Solo era una cuestión De ir y hacerlo Pero Como estábamos viviendo aquí Estudiando Y haciendo todo aquí Solo esperábamos La ocasión indicada Para ir Pero siempre Lo pensamos ¿Qué y quiénes Juegan los papeles Más importantes En términos De inspiración Cuando Compones Tus letras? Buah Aparte De La Juana Que es como Un punto de referencia Creo que Muchos artistas O cualquier artista Los tienen O varios Y Personas Que sonará Típico Pero es que Es inevitable Tupac Es Una referencia Importante Tupac NWA Ice Cube Fela Kuti Alfa Blondie Bob Marley Y aparte de eso La propia La propia situación Del país El entorno Todo Todo ese conjunto Es lo que hace Que saque Lo que Lo que saco ¿No? El entorno La vida misma O sea La música La música es así Yo siempre lo digo Es como Un álbum de fotos Vas a ver fotos En blanco y negro Fotos En la discoteca Fotos Con un amigo Fotos La música es igual No siempre Se está igual En la vida A veces estás triste Contento Somos personas Tenemos emociones Y entonces Todo eso Es lo que Me gustan las mujeres Puedo cantar sobre mujeres La situación está mal Puedo cantar sobre sociedad Es todo La vida misma Más los referentes Que tengo O sea Vamos a ir A un tema Un poco personal Un tema Más íntimo Vamos a hablar De Jamin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siendo que Compartís Más que Amor a la música ¿Por qué? Tras tu salida De Iji Las colaboraciones Entre vosotros dos Se hicieron Mucho Menos frecuentes Menos frecuentes Sí Yo sé que hay gente Por ahí Que Sueña Con escuchar Jamin Mr. O Beef No sé qué Dejadme deciros Que eso nunca Nunca va a pasar Jamin Decidió Poner el 100% De su tiempo En un proyecto Que tiene Que se llama Revolution Music Y estar Con los proyectos De West Barna Y los de Revolution Music Le habrían Como atrasado Por eso Decidió Centrarse en eso Total West Barna Ya tenía Todo lo que tenía Que tener Y El no estar Mucho en proyectos Como antes Es simplemente Circunstancial La relación Es la misma Hablamos todos los días Le llamo Me llama Y Es circunstancial Ya Mis proyectos futuros Él está metido De hecho De aquí a poco Vais a ver algo En los suyos Igual Y es simplemente Pasó Y ya está No hay otra forma De explicarlo Pasó Nos distanciamos Por el hecho En sí De estar físicamente Alejados También ¿Sabes? Y no es lo mismo Pero todo Todo sigue exactamente igual O sea que no hay No hay Y en el caso De que lo hubiera Los trapos sucios Se resuelven en casa Y más Si es con la familia No vamos a ir a internet A montar el espectáculo Que esperan todos Yo con mi padre Me peleo Con mi hermano mayor Prácticamente todos los días Somos personas Tenemos distintas opiniones Opiniones en muchas cosas Y es normal En el caso De que lo hubiera También lo hablaríamos Entre nosotros Nos tiraríamos de todo Y todo seguiría igual ¿Sabes? Llevamos toda la vida juntos No nos une la música Es eso ¿Cómo te enteraste De que fue encarcelado Por la canción De taxistas Yelleva? Yelleva ¿Y cómo te sentiste Al enterarte De que un Un rapero Es encarcelado Por hacer una canción? Lo primero de todo Es una vergüenza Que a estas alturas Se les suele Tenga que Prohibir de su libertad A una persona Por expresar su opinión Es una vergüenza Y ya más Si es un familiar tuyo Claro que me sentó mal Me sentó mal Y me enteré Primero más o menos A través de él Porque Me envió un audio Diciéndome Que lleva unos cuantos días Que le están informando Que le vigilan Y después Dejé de tener contacto Con él Cosa que me extrañó Días después Me dijo mi madre Días no O sea Un día después Me dijo mi madre Que lo habían secuestrado Porque fue un secuestro En la vía pública A lo mejor De él no reaccionar Como reaccionó Y hacer llegar La noticia A la familia No hubiésemos sabido Más de él Entonces Tenía que hacer algo O sea Tenía que decir algo Y es lo que pasó Tu estancia en Iji Fue una etapa Muy prolífica Para tu carrera Muchísimas colaboraciones Nuevos amigos Conocidos Reencuentros Sin duda Si te hubieras quedado Estaríamos hablando De otra historia ¿Por qué no te quedaste? Es una historia Un poco larga Pero la resumo Llegué a Guinea Tenía que renovar El pasaporte Lo primero de todo No sé Qué ciudadano del mundo En su país Tiene que esperar Más de un año Para que le den La renovación De su pasaporte Cosas que seguramente Solo pasan en Guinea No me querían Renovar el pasaporte Se ve que Aparecía en una lista De No sé Hasta qué punto es verdad Yo digo Lo que me decían Una lista de personas Que no tienen que tener El pasaporte No sé qué hice en Guinea Crecí prácticamente Fuera de Guinea Aunque nací en Guinea Y viví en Guinea Pero he pasado mucho tiempo Fuera No sé qué hice Pero bueno En Guinea Uno se busca la vida Y al final Acabé teniéndolo Y después Pasó una cosa Que fue realmente grave Hubo un intento De asesinato Y ya mi familia Se alarmó Y decidió Por todos los medios Convencerme De que volviera A España Y por eso Tuve que volver Realmente no tenía Planes de volver Pero si tu vida Corre peligro Es lo que hay La situación Era difícil Respecto a mí Y decidieron Que vuelva a España Llegas a España Y vemos Que tu música Toma Otra Otra calidad Otro color Sube O sea No es el mismo Mis Tao Que sonaba Cuando estabas En Guinea Y que sonaba Cuando estabas En West Barnard Conoces A Senior Records O ¿Cómo fue? ¿Cómo conociste A Senior Records? Senior Senior Ya nos conocíamos De antes Cuando estaba En West Barnard Coincidiamos En eventos Y todo eso Entonces cuando volví Estaba sin estudio Y recordé Que él tenía Uno bastante bueno Me puse en contacto Con él Por Facebook Y quedamos En su casa En su estudio Tiene Un estudio Bastante grande Y decidimos Llegar a un acuerdo Para poder estar Grabando Ahí y tal Y el sonido Cambió Realmente Porque es Es brutal Senil Senil es senil ¿Sabes? Y cambió Me vino bastante bien Bueno Y sigue igual Puedo grabar Con él Siempre que quiera Tengo las puertas Abiertas con él Para cualquier cosa Ahora que dices Que puedes grabar Con él Cuando quieras Nos resulta Curioso Que en poco tiempo Bueno Vamos a decir En un año O dos años Dase el salto A Loel Estudios Sí ¿Por qué Cambias? Es una cuestión De distancia Ir hasta Ir hasta el estudio De Chanel Son dos horas Ida Dos horas Vuelta Cuatro horas Y Loel Me queda Cerca Media hora Entonces Siempre que puedo Por Tiempo Por Por las niñas Y todo eso Por horarios La opción Más Cercana Que es Igual de buena Que la de Senil Es Loel Pero igualmente Con Senil En muchas ocasiones Cuando Loel Está indispuesto Si tengo algo urgente O lo que sea Le pego un toque Igual Loel Podemos ver Que también Graba Mario Blas Loel Studio Más Fácil Yeah man Si Graba también Mario Blas Con Loel Si Sabemos que Es de Ig También Es una persona De Ig Crees que También está A la altura De Chanel El estudio Si No El resultado Que obtienes Ah El resultado Que obtengo Si Estás igual De satisfecho Con Loel Que con Loel Si Si Vamos a ver El cambio De la temática De tus canciones Que problemas Te ha ocasionado Tanto En el ámbito Personal Si En el ámbito De amistades En todos los ámbitos Que problemas Te ha ocasionado Yo Yo no Yo no Yo no lo veía Como Yo no No lo vería Como problemas Muchas veces Cada Cada vez Que Bueno He escuchado Entrevistas De radio Donde se está Prácticamente Amenazándome De Si vuelves Aquí Aquí Te matamos Y no pasa Na Eso lo he escuchado En entrevistas De radio No sé exactamente Cuál es el programa Cada vez Que saco un tema Recibo noticias De Oye Que aquí La gente Está muy enfadada Que Te han puesto Una orden De fuego Cosas así Constante Es constante Pero a mí Personalmente Me da igual También noto Que la gente Como que se aleja De mí Como que no quiere Verse relacionada Con Bueno Sabes que Guinea es Guinea A veces La gente Que tiene una opinión Distinta Es vista Como terroristas Y la gente Tiene miedo A represalias Y se aleja Y son los cambios Que he ido notando Con todo lo que hago Ahora Me viene bien Las situaciones De ese tipo Es cuando notas Realmente Quién está O quién no está Así que Me hacen un favor Y todo ¿Por qué motivos Seguirías haciendo Este tipo de música Si vivieras Dentro del país? Sí Esa es otra Cuestión Que también La gente Comenta mucho Por internet Como que Ya que Como estás Fuera Ya Como dicen Hablas mucho Ven a hablar Aquí Si puedes No sé qué Y antes Antes de Arriesgarte A decir Cosas de ese tipo Conoce realmente A la persona Que está diciendo Lo que oyes Y Realmente Entenderías Si es capaz De hacerlo Dentro O fuera Del país Yo creo Yo creo que No tengo Mucho Que explicar Sobre Lo que he vivido Pasado en Guinea La gente Que es más Consciente Y me conoce Un poco De ahí Saben que Soy la misma Persona Dentro Que fuera Entonces Si estuviese ahí Seguiría Haciéndolo ¿Por qué? Porque yo no quiero Yo no quiero Que mis hijas Vivan En la misma Guinea Que he vivido yo Es el motivo Principal Por el que No me echaría Atrás Por Por nada Todos sabemos Que tu padre Es un líder Político ¿Qué dirías A la gente Que puede Opinar Que este giro Es por lo que Sufre Tu familia ¿Cuál sería Tu explicación? Que si una persona De IG Viene a decirte Que ah sí Estás hablando Contra La Rencor No La 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 gente Que se suma A las causas Por motivos Personales Las deja Igual Por motivos Personales Entonces Quiero decir El que no El que El que no Llora No mama No es lo que Estoy haciendo Yo Económicamente No estoy mal Yo estoy Haciendo lo que hago De corazón No porque No por Una situación Personal Mía Ahora mismo Mi situación Personal Es bastante Cómoda Y hay gente Que me suele decir Pero si tú No estás mal ¿Por qué te quejas? O sea Las personas Que están bien No tienen Emociones No tienen Sentimientos Es Yo siempre He sido Sabes que El guineano No es muy de causas Los jóvenes No son muy de apoyar causas Hacer algo de corazón Hacer algo por una mejora Hacer algo por Un futuro Mejor Entonces Entiendo que no entiendan Por qué Hago lo que hago Si Estoy bien Pero porque yo esté bien No quiere decir que las cosas estén bien Porque si la cocina de tu casa se está quemando Y tú lo ignoras No quiere No implica que no se esté quemando Y que El fuego no se va a propagar En toda la casa ¿No? Yo lo hago porque Amo mi país O sea Es amor Lo que estoy sacando De ahí No es Amar tu país No es aceptarlo con lo bueno Y lo malo Es aceptar lo bueno Y hacer lo que puedas Por mejorar Lo que está mal Y no porque Pepe roba Me voy a poner a robar también Porque en Estados Unidos Hacen tal Pues es normal que también pase en Guinea Yo soy guineano No estadounidense Lo que me va a parecer mal de Guinea Voy a hacer lo que pueda Con los pocos medios que tengo Para aportar mi granito de arena Es eso Juntos podemos No No más ¿Cuál es el verdadero mensaje Que la gente No ve Y quieres El mensaje Hay que estar muy mal Para no verlo Pero bueno Teniendo en cuenta El país en el que vivimos También entiendo Que muchos no lo vean Es Es más de lo mismo Yo Yo amo mi país El mensaje es Quitarle el miedo A la gente Es lo que hay de fondo Quitarle el miedo Cuando la gente vive con miedo Juntos podemos No más El título lo dice Juntos podemos Un pueblo Dividido Es débil Y manipulable Y hay mucha División en Guinea Teniendo en cuenta Que realmente El origen De todos nuestros problemas Es uno Deberíamos Unirnos un poquito más Detectar El origen del problema Y centrarnos En acabar con ese problema Es el fondo De lo que estoy haciendo A muchos no les gustan Los métodos Las formas Pero es la intención Que hay detrás Guinea está como está La gente muere Por mordeduras de serpiente Los niños Los niños andan Cargando cubos de agua La luz Hay mucha gente Que pasa meses sin luz Los hospitales Están en las condiciones Que están La educación Profesores vendiendo notas Acostándose con alumnas Podría estar todo el día Citándote cosas Que están pasando Pero que tienen Un origen Y ese es el origen Que estoy intentando Hacer ver a la gente Que deja Deja de pensar Que tu vecino fan Es el que crea Tus problemas Deja de pensar Que el que viene A robarte el móvil Hay que lincharle Porque hay otros Que no te están Robando el móvil Te están robando El futuro Y el de tus hijos Entonces es todo eso Lo que estoy intentando Hacer ver A la gente Conjuntos podemos No más No más Está claro No más Ya son cuánto 40 40 y pico años De la misma situación Es eso Es simplemente eso Todos tenemos Un solo enemigo Y no es fan Ni Bubi Ni Doe Ni es el régimen Y es lo que estoy Intentando hacer Ver a la gente No soy enemigo De Guinea Yo no pongo A parir Guinea Reconozco las virtudes La gran cultura La gastronomía Sé las cosas buenas Que tiene mi país Y sé también Las cosas malas Que tiene mi país Y hablo de eso De lo que no me gusta Lo que me gusta Ya está ahí Todos lo estamos viendo Y disfrutando Hasta el punto Que podemos Y lo que no me gusta También está ahí Entonces Hay que decir algo No No es que el rap Sea mentira Es que mentirosos Ya escriben Rimas ¿Qué mentirosos Escriben rimas En el rap de IG O en la música De IG En general ¿Qué mentirosos En Guinea Hay muchos mentirosos Yo excluiría Artistas como Ajo Genin Negro Bey HL Como no Jaimin Les excluiría Totalmente Pero Se suele decir No hay peor mentira Que callarse Una verdad Y si te fijas En la música De Guinea Todos Siento decirlo Todos Os calláis La verdad Que estáis viviendo No No estáis plasmando Vuestra realidad Decir que tienes Un Rolex De 7 millones Me parece una mentira Porque un Rolex No se lo compra Cualquiera Y por mucho Que algunos Quieran jugar Con la ventaja De que sus padres Tienen posiciones Privilegiadas Y todo eso Conozco muy bien Ese entorno Y esos padres Son muy Muy avariciosos Y tampoco Le ofrecen Ciertas cosas A sus hijos Me parece Que muchos Son mentirosos Hay muchos Muchos mentirosos En Guinea Muchos Lo siento Todos los días Amanecemos Con una nueva polémica En las redes sociales En relación A ti Recientemente Fiston Boy Ha colgado Ha hecho un report De una Publicación De Reelsam En la que Fiston Dice Que tú Eres el que Está todo el día Hablando mal De los Artistas De la nueva escuela ¿Qué es lo que Podemos hacer Para que Haya Una buena Gracia Entre los Artistas Antes Y los Artistas De ahora Mira Por ejemplo Snoop Snoop Dogg Podría ser El padre De Kenji Reclamar Por la diferencia De edad Muchos De esos Niños Que nos Llaman Vieja escuela No sé Qué tal A la mayoría De ellos No les saco Ni Nueve años De diferencia Así que Esa distancia Que quieren hacer Ver De viejo Nueva escuela Tampoco Es tan real Como la Quieren hacer Ver Para empezar Muchos De esos Jóvenes Han llegado En todo Esto poniendo A parir Literalmente A los que Estaban antes No sabéis No habéis Hecho nada No sé Qué tal Whisky Acaba de empezar Ya es millonario No sé Qué tal No No apoyáis Y me pregunto ¿Qué es apoyar Para el rapero Guineano? Cantar contigo Es apoyar Para ellos Supongo Porque Si es por cantar Yo he cantado Con muchos jóvenes Si es por apoyar El apoyo moral A muchos grupos A BBG A Ben Cruz Los Blinks GS Flow Obviamente No lo haré con todos No todos me gustan Yo creo que Ni Jay-Z Apoya a todos los jóvenes Apoya a los que les gustan Hace Montar estudios Yo no soy el que está robando El dinero de Guinea Yo no me puedo permitir Un estudio Con qué dinero Lo voy a montar Para que Otro joven Tenga un estudio Cuando yo me pueda Permitir un estudio Haré estudios Para niños Para los jóvenes Que empiezan Pero si ni por mí Lo puedo hacer ¿Cómo voy a hacer Un estudio para ellos? El único apoyo Que les puedo dar Es moral Puede ser Anímico Puede ser Compartiendo su vídeo Pero no de todos Porque tampoco Me gustan todos Y claro Tenemos una situación Ahora en Guinea Que tienes que No es muy difícil de ver Solo te tienes que meter A escuchar sus temas Y ver sus vídeos Que es totalmente vergonzoso Es denigrante ¿No? La imagen que estamos proyectando Fuera de nuestro país Es que en nuestros cerebros No hay nada mejor Que putas, putas Culo, culo Tetas, tetas Lo otro Bon, stock No sé qué hago Esto normal A mí no me parece bien Creo que estoy en mi total libertad De decir Esto no me gusta Pero claro Miki B no hace eso John Cesar No hace eso Kevin Rimas No hace eso Los que lo hagan Se darán por aludidos Con mis críticas Y los que no Se van a sentir Totalmente Tranquilos Y normales Es normal Eso que se está viendo En Guinea Actualmente No me parece bien No me parece bien Me parece que se está enseñando A la mujer A valorar más su culo Que su cabeza Y luego nos extrañamos Cuando quedan embarazadas A los doce Perdón doce A los quince Se está enseñando A los chavales A ser promiscuos Yo te quito la chica Me follé a tu chica No sé qué tal Se está No hay valores Entonces Claro Como en Guinea Crecimos En una sociedad Donde las opiniones De los demás No se respetan Solo tienen Solo se puede ver Como hate No se respetan Es normal Que les parezca mal Yo critico Para bien Critico Para empoderar Critico Para mejorar Cuando la crítica Es constructiva Es buena Y aparte Desde cuando Criticar fue malo Y eso es lo que Se les inculca A estas personas Porque son aduladores Tienes que cantar Eh papá Obvio No sé qué Entonces Está bien Tienes que cantar Cumpleaños Lo otro Está bien Pero si le dices Oye Esto que estás haciendo No es normal Entonces está mal Y ese es el problema Yo Fiston Boy No tengo ningún problema Con él No le he criticado nunca Nada de lo que digo Va por él Se puede cantar En pichi Sin decir mierda Se puede cantar En mangueta Sin decir mierda Como en muchas ocasiones Ha hecho él Tiene temas tradicionales Temas culturales Temas conscientes Yo no entiendo De dónde le viene Eso que no entendí Esa ¿Qué evolución Tienes que ha experimentado La música del país? ¿Revolución? Evolución 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 La música Yo creo que las cámaras O los géneros Las cámaras ahora son 4K Los estudios obviamente Tienen mejor sonido Porque yo creo que la tecnología Es la que ha avanzado Pero Los artistas Han dado un paso atrás porque antes, desde mi punto de vista, había más pasión, había artistas como Junior Vip, bueno, Cesario aún canta, había gente como Kao, habían artistas. Ahora también hay algunos, pero es como se suele decir, el mundo apesta porque la mierda vende y es lo que se está viendo en Guinea. Para mí evolución la tecnología, pero la música en sí no ha evolucionado. Para mí, siento que os joda siempre cuando tenga que decir algo, pero es lo que veo, la tecnología está bien, los drones, los vídeos con drones, cámaras 4K, todo lo demás, pero vosotros, poco, poco. Después de la reciente muerte de Male, ¿cómo crees que debería cambiar el trato hacia los artistas para facilitar el desarrollo de su talento, para que éstos puedan conseguir que su música les permita vivir de forma decente? Sí. Nuestros artistas, yo creo que tienen un pequeño problema. Necesitan un salvador, un mesías y siempre que pueda hacer por parte de la gente que tiene el poder, mejor. Necesitan que el ministerio de no sé quién venga e invierta y no se dan cuenta de que ya tienen todos los elementos para que se pueda vivir literalmente de lo que estás haciendo. Por una parte. Necesitan siempre eso. Alguien tiene que poner dinero para que hagan tal, el ministerio tiene que apoyar, tienen que hacer la fiesta de diciembre que suele organizar, no sé si es sin Gemma o no sé quién. Depende mucho de eso. Y de por sí, ellos no se quieren organizar. Es lo que estoy viendo. Por otra parte están los oyentes. Es como me suelen decir, no, Whisky es un chaval que empezó ayer y ya está normal. Los nigerianos le dan todo. Para empezar, su gente le da ese apoyo. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahí? Hay mucho, por parte del oyente, hay mucho desprecio al artista. Hay poco, yo creo que es falta de amor propio. Cuando te falta amor propio, las cosas que tienen que ver contigo no las valoras lo suficiente. Hay mucha gente buena con el talento suficiente como para poder vivir de eso. Pero la típica costumbre de cómo somos y esa falta de amor bloquea muchas cosas. Haces un concierto y hay problemas. Ah, yo que voy a ir a ver a este tono. Todo eso empieza ahí. Entonces, es un conjunto de todo. Ponerse las pilas, darse cuenta de lo que tenemos, organizarse. Y que, por otra parte, nuestra gente nos valore un poquito más. Si esas dos cosas se solucionan, no necesitaremos que nadie venga a poner ningún dinero para nada. Ni que tal institución, ni que el Ministerio de Cultura, no sé qué. Porque esta gente, lo primero que tienen en mente es que no les interesa que ningún guineano haga nada. Ni que le salga bien. Y que si lo vas a hacer de forma independiente, joder, no. Tienes que formar parte de nuestro régimen si tú quieres que las cosas te salgan bien. Entonces, empezar a querer hacer cosas de manera independiente ahí ya supone un problema. Entonces, son muchas cosas. Por mucho que la gente quiera separarlo, todo está muy, muy relacionado. Una pregunta muy delicada. ¿Cuál crees que es el mayor problema de nuestro país? General, en general. ¿Cuál es el mayor problema de nuestro país? Tenemos muchos problemas. Pero dime uno concreto, no me digas ni dos, solo uno. El que crees que es el mayor problema principal. Está más que claro, Bianquema. Es el mayor problema que tenemos en nuestro país. Entonces, él sería el culpable de todo el resto de problemas derivados. Hay gente que suele decir, es que hay cosas que él... Es el capitán del barco. Y cuando hay que exigir responsabilidades, hay que empezar por ahí. O sea, ya no, ni musicalmente, ni lo... Es el mayor problema de nuestro país, el régimen. Entonces, ¿cuál sería tu solución para resolver ese problema que tenemos todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial? Reeducar. Reeducar. Reeducar a la sociedad. Pero es... Cuando tienes un proyecto que quieres que funcione y es a largo plazo, tienes que educar a la gente. Y es reeducar a los guineanos. Hacer... Hacerles realmente que se impliquen en los problemas de Guinea Ecuatorial. Porque la gente tiene miedo a eso. La gente tiene miedo a eso. Por lo que obviamente suele pasar. Pero deberían implicarse. Descríbenos al mistao del futuro. No un futuro muy lejano. Al mistao... Del futuro. Que vamos a ver. De aquí a cinco, diez años. Descríbenos a ese mistao. En base a mano y la gente. ¿Qué es? No. No. No, no. No, no. No, no. a los planes que tienes de aquí a los próximos 20 años próximos 20 años espero poder de mi parte de forma independiente sin ninguna inversión de nadie poder hacer que cualquier persona de Guinea pueda tener agua en su casa pero es como te digo yo las bases los principios la forma de pensar no va a cambiar simplemente puede evolucionar o mejorar la persona que veis ahora es la que vais a ver siempre a lo mejor con mejores ideas a lo mejor más maduro pero siempre va a ser la misma y ya proyectos tengo muchos planes que ni siquiera tienen que ver con la música mi plan no es como suele pensar mucha gente no que se vayan estos para luego ser los que manejan todos los hilos y tener dinero a mi el dinero el dinero es algo que el dinero es un medio de vida no un fin yo no veo el dinero como lo veo otra gente entonces si lo tuviera solo podría invertir para hacer que la mayoría se sienta mejor es por eso digo la persona que veis ahora es prácticamente la que veréis siempre pero a lo mejor en su mejor versión o en su eso siempre haciendo cálculos ¿en cuántos años crees que bueno la primera pregunta ¿piensas volver al país? joder claro que sí yo no quiero morir aquí ¿en cuánto tiempo crees que puedes materializar estos deseos? tengo un plan para poder llegar ahí y poder defenderme entonces no es un plan a largo plazo es a corto plazo entonces en ese tiempo si todo sale bien me veo me veo ahí en tres años tranquilamente ¿y cómo imaginas tu progreso ahí un caos un caos sí un caos total porque por porque me han llegado muchas noticias muchas de muchas cosas de muchas intenciones que tiene mucha gente por eso yo soy de los que piensan cuando no puedes defender tus ideas con fuerza bruta sobrevive hoy y lucha mañana entonces es el plan que tengo de poder de aquí a tres años llegar y poder defenderme por si cualquier persona intentara algo contra mí es el plan que tengo pues esto ha sido la entrevista de grandfriend.com de principal de tu dig de papiradio a gran Mr. O gran me da vergüenza que me digas gran pues dile a la gente tus redes sociales donde pueden encontrar tu música es verdad siempre me están como tu nuevo tema donde puedo es muy fácil tienes que suscribirte a mi canal Mr. O tienes que seguirme en Instagram Mr. Barra Baja O tienes que seguirme en YouTube en Instagram tienes que seguirme en Soundload que es Benjamín es fácil para yo no tener personalmente que estar dándote mira acabo de sacar tal yo creo que Jay-Z cuando saca algo no habla con sus fans mira acabo de sacar tal vete a escuchar simplemente lo saca ellos lo ven en sus redes sociales y lo buscan se lo descargan ellos mismos y en Guinea aún tenemos esa costumbre de querer Diman déjame tu whatsapp pásamelo ahí no sígueme en las redes sociales lo tendrás todo verás los vídeos verás los temas verás todo fácil ok pues esto ha sido todo despido a tus seguidores y bueno mi gente el pesado de siempre me tengo que ir que os vaya bien todo bless